¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Va a ser largo el primer tiempo ¡Eh, Brandon! ¿No nos fuiste a saludar, Brandon? ¡Porro! ¡Jajaja! 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 ¡Ale, mira, Lutica! ¿Vale? ¡Otro, Lutica! ¡Mirá! ¡Bing! ¡Ale, mira! ¡La línea va! ¡Controla primero! ¡Bil! ¡Vamos! 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 Ahí está el gozo, llámalo. Ahí está, ahí está. Me levanté de golpe, boludo. Aquí está, ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! pelota para Pontillo Pontillo que la tira buscándolo a Escobar, atención con esta Escobar acomoda el cuerpo, si es Escobar le va a quedar a Araguaz Araguaz que no se animó en Caraguaz, falta falta, 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 falta puertas del área, tiro libre casi recto al arco de Vélez puede ser abuela, posibilidad para Belgrano tiro libre para la gente de Belgrano, puede ser de riesgo, vamos a ver, ya le pega Araguaz, arrastró un gol 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 de Belgrano tremendo rebate a baja altura lo dejó sin chance a Vélez, tremendo rebate de Araguaz de Marco Araguaz para poner el partido a los 11 minutos 1 a 0 Marco Araguaz que saca número 10 a los 11 minutos del segundo tiempo pone el partido Belgrano 1 Alianza 0 tremendo remate tremendo remate sin chance para Vélez muy buen remate a baja altura no digo rasante pero baja altura y la pelota lo dejó sin chance al arquero Vélez está ganando Belgrano 1 a 0 y esto deja sin chance a Alianza de clasificar que pase 5 bien Gracias.